Bienvenidos a los resultados del chance del martes 9 de enero del 2024 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 8, 8, 2, 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Gracias!